La estrella de antaño La que antes era solo luz Cayó de repente Desde el azul del mundo Y el corazón se me encogió Ahora ya sé Donde te escondes tú Ahora ya sé En donde habitas tú Pero no sé El por qué has venido de nuevo Aquí a mi jardín Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Ahora no sé Porque así Te haces colgado De tu otro mundo Aquí A mi jardín Porque así ¡Gracias!